El Centro de Salud de Tuxpan Jalisco informa a las niñas de 9 a 11 años de edad. Se les recuerda que ya les toca la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Y para los niños y niñas de 6 años les toca contra el sarampeón, rubiola y paperas. Ven, te esperamos en el Centro de Salud de Tuxpan Jalisco de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. No necesitas sacar ficha, pero sí, lleva tu cartilla. Atentamente Centro de Salud de Tuxpan Jalisco.